Para el calentamiento vamos a hacer saltos de soda, luego vamos a hacer saltos alto, high jump, luego vamos a hacer mountain heels. Para la rutina haremos los siguientes ejercicios. 1. Elevaciones de piernas con aplausos. 2. Toque de punta de pie alternado. 3. Vamos a hacer espalda. 4. Y por último, John S. White. 5. Y por último, John S. White.